Música Que aquello que reluce, tiene forma de tacita De plazas o sus murallas, y dolor o sus fuertecitas Es la tierra de la gracia, cercante y pura alegría Carita cita de plata, perla de Andalucía Y mi Sevilla, con su torre y su girarda Que maravilla, adornada de enmeralda Mi mamá la garaballa, el que te besa la cara Mi mamá la garaballa, con razón todas las olas te quieren besar Córdoba, su moja, cuna de arte pañil Quien te conoce, te adora, embrujada por tu sol Embrujada por tu sol Música Que belleza en su paisaje, tierra de pobre grandeza Es tan bonito tu cielo, y la luna que te besa Es Granada la señora, la barana y Andalucía La alambra que el moro llora, le pinto de la muta Hay una llave, para traer Andalucía A la huerta, con cariño y felocía Mueva tierra marinara Mueva tierra marinara Mueva tierra marinara Mueva tierra marinara Que famoso tu cantar en el mundo son Almería en su alcance, es como un sueño de amor Ocha perla tiene España, que brilla con resplandos Que brilla con resplandos Ocha perla preciosa de España Mueva tierra marinara Mueva tierra automatizada ¡Gracias!